De vuelta con las informaciones, residentes en la Hacienda Estrella en Santo Domingo Norte solicitaron al presidente Danilo Medina un puente sobre el río Osama, Raxiel Félix nos presenta la historia. Y es que pese a la construcción de la carretera La Victoria-Hacienda Estrella-La Luisa, con el objetivo de beneficiar a más de 23 mil personas, los moradores explican que las dificultades para cruzar son nulas por esta vía. Mientras que el dirigente comunitario Nelson Martínez dijo que a pesar del buen estado que tiene esta carretera, dejada en funcionamiento hace aproximadamente 10 días, considera este trabajo sin concluir. Debían hacer la calle con el puente, no dejar el puente en esa situación en la que hoy se encuentra, ya que es una inversión de alta tensión. Los residentes de Hacienda Estrella esperan una respuesta rápida del mandatario para que termine esta problemática. Raxiel Félix, Noticias Telemicro. Bien, y hablando de anegación, el patio de la Procuraduría General de la República está negado de agua, estancada. Varios vehículos fueron afectados por las aguas producto de las lluvias que durante los dos últimos días han afectado el territorio dominicano. Se espera que esta situación se vaya regularizando a medida que pasen las horas. En una mujer murió en San Cristóbal luego que las lluvias derribaran una pared, la que cayó encima de su vivienda. Agustín Sánchez nos presenta la siguiente historia. Las lluvias acaecidas la noche de ayer lunes en San Cristóbal provocó el desplome de esta pared, la cual aplastó con todo y vivienda a la señora Josefina Franco de 53 años, hecho ocurrido en el sector Nueva Esperanza, en San Cristóbal. El que eso no estaba bien, y ellos la siguieron subiendo, y la subieron y construyeron, estaban construyendo arriba y se derrico y mató a mi madre. Los familiares de Josefina Franco hacen este pedimento. Decía que no subieran esa pared de ahí y se la seguían subiendo. Para mí no se puede quedar así. Los habitantes de Nueva Esperanza temen de que se vuelvan a producir lluvias como las de anoche, ya que la zona es muy vulnerable. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Y los torrenciales aguaceros de los últimos días también provocaron que los aproches del puente que comunica al municipio de Hondo Valle en la provincia de Lías Piña colapsaran dejando a esa comunidad sin comunicación. El alcalde de esa localidad pidió a las autoridades ordenar prontamente la reparación de dicho puente y evitar que esa comunidad padezca los estragos de la escasez de productos. El Edil también hizo un llamado para que los servicios básicos como el agua, la luz y la salud sean atendidos, ya que cada vez que se presenta un evento que provoca desastres naturales, esa población sufre en gran escala sus embates. Bien, y en Bonao las lluvias han provocado daños a un puente. Los detalles los tiene Davidania Rodríguez. En estas condiciones se encuentra el puente más viejo de Bonao, el cual comunica con las muy pobladas comunidades, los arroces Arroyo Toro y la autopista Duarte. Y es que los cientos de conductores que a diario tienen que transitar por este puente que está a punto de colapsar, se muestran asustados y preocupados debido a que por las condiciones de una de sus columnas podría suceder una desgracia. Al menos 20.000 personas de los habitantes de Monseñor Noel residen en las comunidades que comunica este puente y a diario pasan por este, el cual está sobre el río Yuna. Davidania Rodríguez, Noticias Telemicro. Y familiares de Heriberto Rosario Calderón, de 52 años de edad, el cual está desaparecido desde el pasado sábado, tras caer en una cañada del sector Las Colinas del Oriente de Villa Liberación, en Santo Domingo Oeste, requieren de las autoridades un mayor empeño para que su pariente pueda ser localizado. Virtudes Mateo Ramírez, esposa de Heriberto Rosario, manifestó que tras las lluvias del pasado fin de semana, su cónyuge se encontraba realizando un trabajo de un lado de la referida cañada cuando éste se cayó en la misma. Temo que porque estaba lloviendo mucho, era una persona que tiene problemas en la cintura, tiene un viento y siempre falsea y siempre vive con un dolor, temo que haya falseado ahí en esa laguna y se haya dado algún golpe. Hemos hecho todo lo posible de ver si lo podemos encontrar, pero ha sido un caso muy imposible. No sabemos qué fue lo que le pasó entre la cañada y no sabemos, porque él no cruzó de este lado. Los vecinos del lugar mantienen la búsqueda del señor Heriberto Rosario, quien se dedica a realizar trabajos eléctricos y tiene tres hijos. Estados Unidos votó de nuevo este martes en contra de la resolución de las Naciones Unidas que, presentada cada año por la Habana, critica el embargo económico que aplica sobre Cuba y en la que demanda su levantamiento después de 54 años en vigor. La comunidad internacional consideró que esta medida coercitiva es ilegítima por el impacto directo que tiene en el bienestar del pueblo cubano. La Habana insiste que el fin del bloqueo es el que marcará el ritmo en el que avanzará en el proceso de normalización con Washington, iniciado el 17 de diciembre. Tras la pausa, diputados del PRM abandonan sus filas y regresan al PRD. Y residentes del sector San Carlos protestan en demanda de mejoría en el servicio eléctrico.